Bueno, pues cuando dio ese versículo a Felipe en ese lunes, estaba orando, como dije, tenía mucho conflicto en mi mente, como quiero, pero no quiero, y sí me gusta, pero no me gusta, y tenía mucho amor para Felipe, como, pero de, como una amiga, como, en este punto sabíamos muchas cosas de uno a otro, ¿no? Y nuestros corazones y sueños y deseos por la vida y visión y todo, como, y sí, entonces teníamos esta intimidad como amigos, conociendo nuestros pensamientos y ideas muy, muy, muy bien, entonces, pero también tenía esa cosa de no puedo tener un novio en ese tiempo, pero más como no merezco a tener un novio en ese tiempo, y era mi propio pensamiento, como no merezco tener una relación o algo bueno en relaciones ahorita, como tengo que sufrir y ser soltera por mucho tiempo para aprender mi lección. Entonces, sí, pero estaba orando y preguntando a Dios, ¿qué puedo hacer con eso? Y tenía mucha pena aún, aún, como decir a Dios que tenía sentimientos para Felipe, y es muy tonta porque Dios, pues sí, sabe, sabe nuestros corazones, sabe nuestros deseos y sueños, pero no quería como admitirlo como era, sí, era algo con mucha pena, pero sí, estaba ok, voy a orar por eso, y dije al Señor, algo tienes que pasar en esta semana, porque estoy cayendo más y más por ese hombre, pero no veo nada pasando aquí, y probablemente él es enseñando muchas otras chicas español en ese tiempo, soy solo un más, un más corazón que orando por él, y entonces, sí, estaba orando como, sí, algo tienes que pasar, o si no, voy a terminar con esas clases, y tenía una buena excusa porque tenía un viaje en un mes por como dos meses fuera de mi estado, un viaje de misiones, entonces pensé, oh, es un buen momento, voy a estar muy ocupada en esos siguientes meses y no voy a tener mucho tiempo para estudiar español o hacer clases, entonces voy a decir, en esa siguiente clase que no puedo tener más clases después de eso, es nuestra última clase, sí, no hay nada que pases, y no pensé como, oh, tenemos que ser novios o no voy a hacer clases, pero era más como algo, como una seña, un algo, como que puede darme más confianza, que no estoy perdiendo mi tiempo aquí y cayendo más, sí, entonces, sí, dije adiós, algo tienes que pasar en esta semana, si no, voy a terminar con las clases, eso era lunes, y nuestras clases siempre eran en miércoles a las 7, entonces, sí, en la clase era muy rápido, pero no pensé nada de eso, no podría ver ningún como señal de nervios o nada, pero cuando Felipe me dije, estaba, era como un shock, como un choque, como no tenía palabras, porque, sí, era como algo que nunca pensé, como que podría ser posible, sí, entonces fue como, oh, ok, sí, y creo, le dije todo eso, mis oraciones y mi cosa con Dios. Yo me dijo, es muy loco porque a mí también me gustas, y sí, y esta semana estaba orando, y pregunté a Dios que algo tenía que pasar entre nosotros, y Dios me dio este versículo, y es con el que Dios me confirmó, entonces, fue muy chido, después de eso estábamos riendo, platicando toda la noche, con mucha emoción, como, oh, y eso, y eso, y pensé eso. Estábamos súper emocionados, súper alegres, como súper llenos de gozo, o sea, fue un momento muy, muy chido, y más, yo también no esperé, o sea, yo realmente no sabía si yo le gustaba a Lili o no, ¿verdad? Yo no sabía si realmente ella me iba a decir que sí o que no, y creo que eso fue como, wow, qué chido, sí, es que le gustó, sí, sí, quieres ser mi novia, y al día siguiente, este, yo le dije, le dije, quiero hablar con tus papás, y al día siguiente hicimos una llamada con sus papás, y les pedí permiso para ser su novia, y les dije, solo quiero decirles que yo no quiero ser solo novia de Lili, y solo para ver qué pasa, sino que mi plan es casarnos, es matrimonio, y yo estaba muy feliz, entonces estaba como...